Hola queridos amigos, el día de hoy recibí la tarea de adelgazar este cuchillo es un Yoshikane hecho en acero SK-12, es un Guto de 24 centímetros y ahora les voy a mostrar cómo se ve Bueno y aquí tenemos a nuestro cuchillo que vamos a trabajar hoy, es un cuchillo muy hermoso pienso yo es un acero de 3 pliegues, no se logra ver aquí en el vídeo, algo que es muy asombroso de este cuchillo aparte de su tamaño es su precio y está alrededor de 600 y 550 dólares bueno el dueño de este cuchillo nos pidió que lo adelgacemos y que le quitemos toda esta parte del del, como se llama, Nihishi, que son los martillazos, un decorativo y adelgazar lo más posible y tenemos que hacer también un mango de ébano ahora me pondré manos en el asunto y vamos a trabajar, vamos a adelgazar este cuchillo, luego se los muestro bueno vamos a empezar a trabajar en la lijadora de banda y hay que tener mucho cuidado con el sobrecalentamiento acá tengo un bidón con agua para enfriar cada vez que este se llegue a calentar bueno les mostraré el resultado ya que no puedo grabar todo esto ya que no tengo un trípode como para ponerla aquí al lado de la lijadora de banda y bueno les muestro cuando esté acabado y aquí tenemos ya nuestro yuto que ha sido adelgazado y que en serio quedó muy delgadito, muy delgado me daba mucho miedo ya que por la fricción se podría haber deformado pero lo hicimos bien y lo bueno es que detrás del filo aquí donde estoy marcando se encuentra 0,25 milímetros y lo impresionante de esto es tan solo la geometría, vean lo importante, esto no tiene filo aún pero miren y esto aún no tiene filo, es solo geometría ya puede cortar un papel simplemente es impresionante ahora me imagino lo filoso que estará después de afilarlo o sea, esto aún no está filoso y aún así por su geometría ya le permite separar papel sin ningún problema bueno, ahora me voy a dedicar a hacer el mango lo voy a hacer en ébano, así me pidió el dueño y luego lo afilaremos ahora para el nuevo mango utilizaremos ébano así que voy a cortar un pedazo y luego haré un mango octogonal así como el que tenía bueno, después de más o menos una hora de trabajo ya tenemos nuestro mango hecho en ébano y listo amigos terminamos de adelgazar y de hacer el mango a este guto y en serio, quedó muy bien y muy delgado lo ven allí bueno, ahora vamos a afilarlo vamos a utilizar una naniwa yakate de grano 2000 esta es una piedra de que solo la venden en Japón un amigo me la regaló y ahora vamos a utilizar y después utilizaremos una piedra de grano 8000 bueno, entonces vamos a empezar a afilar ahora aquí tenemos a la ya yakate eh, hayate vamos a utilizar esta piedrita ahora ahora vertemos agua colocamos el cuchillo como siempre digo tres dedos aquí índices por la parte de arriba y el pulgar al medio aquí voy a utilizar también 20 grados voy a utilizar 20 grados porque me parece más factible ya que si utilizo un fino filo más agudo posible que se rompa así que 20 grados es suficiente ah, vemos que esta piedra es splash and go no absorbe agua entonces 90 45 y ahí serían unos 20 grados por lo menos presión solo hacia adelante wow, que piedra tan impresionante en serio repetimos punta es un cuchillo muy grande en serio es muy grande 24 centímetros y es muy grande y ya se siente una rebaba eso fue muy muy rápido que no puedo tenemos que utilizar lo menos posible la piedra ya que como la hoja está muy delgada en serio la podemos malograr jajaja y ya cambiamos y yo creo que ya estamos listos con la piedra que hermoso el como se siente afilar sobre esta piedra de grano 2000 como digo para este cuchillo que está re fino es más que suficiente y terminé aquí tenemos el cuchillo bueno claro que el filo es finísimo pero ya no tiene rebaba o si tiene unos pequeños trocitos creo que esto nos vamos a quitar así y listo hagamos una prueba de corte bueno vamos a cortar un papel de cocina y claro que solo por unas cuantas pasadas sobre la piedra de grano 2000 ya será suficiente como para cortar esto a ver sin ninguna dificultad bueno entonces voy a acabar ahora con la piedra de grano 8000 y vamos a cambiar de cámara listo entonces ahora utilizaré esta piedra de grano 8000 esta no olvido el nombre esta también es una muy buena piedra esta puedo decir con mucha certeza que es mucho mejor que la Shabton Kuromaku de grano 8000 a ver hacemos los mismos pasos cogemos con tres dedos aquí coquillo aquí y aquí y empecemos en serio es muy brutal como se siente afilar sobre esta piedra voy a hacerlo muy lento no quiero hacerlo rápido ya que en serio tengo mucho miedo de de quebrar la hoja y esto fue más que suficiente listo acabamos limpiar la piedra y acabamos hagamos una última prueba de corte y claro que esto ya se sabe que está filosísimo claro adelgazar un cuchillo tiene muchas ventajas y adelgazarlo al máximo muchas más pero también tiene sus desventajas se hacen más quebradizos y tienes que tener mucho cuidado de no quebrar o astillar la hoja pero en serio eso es filosísimo es una hoja filosísima y el acero también que es de buena calidad puf bomba bueno última prueba de corte bueno entonces limpiamos la hoja y en serio es tan fino el filo que ni siquiera se logra ver tan fácilmente pero el filo está ahí y es finísimo en serio entonces vamos a probar ahora si mejoró la calidad de corte muy suave hoja de papel de cocina y probemos en serio esto corta que da miedo esto esto da miedo y en serio es una una tremendo cuchillo y está tan finito en serio que a mi me da miedo pero como digo adelgazar un cuchillo hasta estos extremos no es tan necesario no es necesario yo diría no es necesario pero la calidad de corte que nos ofrece es simplemente brutal 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 y también dígame comprarían ustedes un cuchillo como este Yoshikana de 550 600 dólares estarían dispuestos a pagar por ese este alto precio por un cuchillo así sin duda alguna es un es una obra de arte es hermoso el cuchillo me encanta se ve ahí el san mai el último pliegue se ve abajo es un cuchillo hermoso en serio me gusta bueno y eso fue todo amigos espero que les haya agradado este video comenten comenten mucho compartan denle like eso me motiva mucho seguir subiendo estos trabajitos y cuídense hasta pronto chau 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 Gracias.